La Conexión de la Estrella de David Después de creación, la cosmovisión no determina el tamaño, sino la intención. Entonces, esta estrella es una estrella de luz que se forma cada que tú haces un ritual bajo un estado anímico de tranquilidad, de paz, de amor. La Conexión de la Estrella de David En un bosque, es lo que hemos hecho en Valle de Bravo, que son mandalas enormes. A eso me refiero con un altar. Un altar tiene que quedar claro que es tu intención, es la casa de tu espíritu. Ahí vive él. Sí. Entonces, primero tengo una intención, calmo mi mente y me concentro en lo que quiero. Pero para tener también esta intención, esta concentración, tu espíritu tiene que estar tranquilo en ti, sobre todo viviendo en tu cuerpo, porque no todos los espíritus están a gusto con estos cuerpos. Hace entender cómo llevar tu vida de una manera más sana, más sabia. La palabra alquimia significa el arte de la transformación, los mismos secretos de la naturaleza y controlarla. Es como que luego ya que dieron, ok, el metal nunca se va a convertir en oro, entonces lo que buscaban era controlar la naturaleza y luego fue al revés. Se dieron cuenta que más bien la naturaleza de alguna manera tenía control sobre el hombre. Entonces fue cuando comenzó una alquimia de tomar todas las sustancias, todo lo que tiene la hierba en beneficio del hombre. Tener los cuatro elementos equilibrados en nuestra casa, por ejemplo, si tienes muchas llaves, si tienes muchas llaves de paso, o sea, hay muchos lavados, muchos baños, entonces tienes que tener más tierra, porque tienes un exceso de agua. Cuando tienes muchos baños, el baño es igual a agua, la cocina es igual a fuego y a tierra. El apoyo psicológico te va a ayudar también a transformar tu vida. El apoyo psicológico te va a ayudar también a transformar tu vida. La vida es la mejor, la que a ti te libre. Porque yo estoy haciendo algo para conseguir, para integrarme a la materia y no puedo pensar o sentir algo contrario. Porque entonces se rompe la alquimia de todo. Para integrarme a ustedes, para integrarme a su familia y a la vez hagamos todos juntos un mundo mucho mejor, lleno de humor, prosperidad y paz. Me gustaron mucho los cuatro módulos que he tomado. Hoy me graduó y la verdad estoy muy contenta, muy feliz. En todos estos módulos he tenido un aprendizaje. Venía de cero, me llevo con mucha sabiduría. Gracias Ana por todo lo que nos transmites, hoy y siempre. Y seguimos todavía. Gracias. La verdad es que me siento súper agradecida con Ana, con el centro. Sabiduría Chamanica me ha abierto como otra, por decirlo así, otra dimensión a la magia. Porque aquí en ese lugar es donde he encontrado como elementos genuinos. Y de verdad no solamente son interesantes, no solamente están basados en el estudio que se le ve a Ana desde siempre, sino en la genuidad, que siempre lo hace desde el amor. Y me siento así muy contenta de ya haber compartido los cuatro módulos de Inicación a la Magia Natural y otros también que he tomado individuales, ¿no? La Invocación a San Miguel y otros. Me gustan muchísimo y de verdad estoy muy, muy agradecida. Bueno, hoy terminé los cuatro cursos, aparte de otros cursos que he tomado y las meditaciones que he venido. Y la verdad me han servido muchísimo. Hay cosas que medio sabía, hay cosas que terminé de aprender aquí, pero sí te complementa demasiado conmigo, en muchos sentidos, ¿no? Y también te ayuda a evolucionar en ciertos aspectos que te daías como dudas. Ana, que te ayuda mucho y te aconseja. Y, pues, te feliz porque hoy nos dieron un cofre para guardar como nuestros inciensos, nuestras cosas para hacer magia. Hoy concluyo con mis cuatro módulos. La verdad, al inicio, pues, yo no tenía ni idea de lo que estaba tomando y realmente me ha servido para como una introspección, ¿no? Como saber más de mí y unirme más a la naturaleza y a todos los elementos que, pues, están en nuestra vida y realmente no tenemos como conciencia de ellos. Y estoy súper feliz y me siento como con mucha, pues, muy elevada en cuanto a conocimiento y quiero seguir aprendiendo. Me gusta mucho, lo disfruto y espero se animen. Yo he tomado los cuatro módulos de magia natural y han estado increíbles. Realmente he aprendido cosas que nunca me imaginé que pudieran existir y que pudiera aprender. He hecho varios rituales y estos me han aportado mucha armonía y paz. Y estoy agradecida de estar aquí y haber tomado estos cursos. Gracias. 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 Gracias.